Pensando en la charla de ayer y la imagen de las águilas, de Dios como águila, en este caso no el águila con la idea de carroñero, de animal carroñero, sino en la imagen del águila enseñando a volar a sus polluelos. Aquí vemos el polluelo que obviamente no había que imaginárselos como pequeñitos sino como ya listos para volar y el águila está sobre el polluelo cuidándolo y enseñándole a volar. El polluelo que es el que está abajo está enfrentándose por primera vez o tal vez en alguna de sus primeras veces al viento y a las maniobras e intentando mantenerse en el aire, controlar todas las corrientes aéreas y ahí está. Lo vemos de repente titubear o lo vemos de repente perder digamos el equilibrio, no sé cómo llamarlo eso, la estabilidad, desestabilizarse y siempre en todo momento el águila madre está cerca vigilando por cualquier cosa. Aquí lo vemos perdiendo la estabilidad y casi cayendo incluso, pero aquí está el águila madre cuidando. Siempre vigilante, siempre cuidando y en el peor de los casos el águila madre va a salir a salvar a su hijo de no caer al vacío. Nos dejan libres pero siempre está listo para poder rescatarnos. Somos libres pero estamos cuidados, somos libres para volar y tenemos que aprender a volar y hacernos responsables de nuestro vuelo, pero siempre podemos confiar de que el águila madre, de que Dios está vigilándonos cerca y listo para intervenir en cualquier momento que lo necesitemos. Lava 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 Las Lava Gracias por ver el video.